¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. Hoy vengo con una manicura. Espero que os interese y os quedéis a verla. Y como siempre comenzamos maquillando nuestras uñas. En esta ocasión utilizaré un esmalte perla de Whitney. Para proteger mis cotículas de la estampación utilizaré el láctez de Beauty Big Bang. La placa que yo utilizaré es la Beauty Big Bang XL004. El estampador transparente de doble cabezal. Y para estampar utilizaré el esmalte de Nicole Diary. Recogemos el diseño y lo colocamos directamente en nuestra uña. Retiramos el láctez. Y en esta ocasión aplicaremos el top que no corre los diseños de Nicole Diary. Le damos una capa gruesa para que nuestro diseño se proteja mucho mejor. Para hidratar nuestras cutículas y que se vean más bonitas aplicamos aceite. En esta ocasión utilizaré la de jazmín. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordar que todos los links de los productos que he utilizado están en la cajita de información. Y también los códigos de descuento. Pasar a mirar. Y si os ha gustado el vídeo no olvidéis comentar, compartirlo para que lo vea más gente, suscribiros si no estáis suscritos, regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!